¿Cómo no te voy a querer? Si tu horizonte es mi frontera ¿Cómo no te voy a querer? Si me tienes prisionera ¿Cómo no te voy a querer? Si para ti soy la primera Si de este amor nació una estrella Que me alumbra si no está ¿Cómo no te voy a querer? Si recorres todo mi ser Si vestimos la misma piel ¿Cómo no te voy a querer? Y el que no te sepa querer Es que está ciego y no puede ver Que los paisajes que hay en tu alma Son los respiros que siempre calman ¿Cómo no, cómo, cómo, cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Con esos ojos tan sinceros ¿Cómo no te voy a querer? Si tú eres lluvia y yo soy fuego ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te colaste eterno adentro Si dibujaste mi silencio Paisajes llenos de verdad ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si recorres todo mi ser Si vestimos la misma piel ¿Cómo no te voy a querer? Y el que no te sepa querer Es que está ciego y no puede ver Que los paisajes que hay en tu alma Son el respiro que siempre calma ¿Cómo no, cómo, 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 cómo no te voy a querer? ¿Por qué vales todo el oro? más de lo que pueda imaginar. Mi refugio, mi tesoro, mi más dulce compañero, tengo más de lo que pude imaginar. Cómo no te voy a querer si recorres todo mi ser, si vestimos la misma piel. Cómo no te voy a querer. Y el que no te sepa querer es que está ciego y no puede ver que los paisajes que hay en tu alma son el respiro que siempre calma. Cómo no, cómo no, cómo no te voy a querer.